Hola que tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula, les comento que Piqué y Shakira siguen estando en el ojo de los medios y las redes sociales por cuenta de la novela que han protagonizado por su separación, el tema se volvió más candente después de lanzar la nueva canción de la artista colombiana, la más exitosa del mundo, en este inicio del 2023. El episodio más reciente en esta pelea se dio ayer domingo, cuando Piqué en un acto de provocación a su ex llegó en un Twingo a uno de los eventos de la Kings League, competencia que él preside en España. La escena se dio como respuesta a una línea de la canción de Shakira, Music Section número 53, en la que se menciona, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Más allá de la polémica desatada por la canción, en el video, en el que sale Piqué conduciendo un Twingo, encontraron un detalle que deja ver que todos los actos recientes del exjugador del Barcelona pretenden provocar a Shakira y responder con ironía. El detalle se centra en que, en este mismo video, es posible ver que Piqué no llevaba puesto el reloj de Cassio que mostró con orgullo la semana pasada y haciendo alarde de una supuesta alianza con esa marca, una de las que menciona Shakira en su video y que compara con la marca de un Rolex. En la grabación es evidente que el padre de los hijos de Shakira se volvió a poner su Rolex y las ganas de usar Cassio solo quedaron en unos pocos minutos y mientras estaban en pantalla. Y otro dato descubierto es que el video de Piqué bajándose del Renault Twingo estaba escuchando la canción de Shakira, encendiendo más la furia de los seguidores de la cantante barraquillera y trindándolo como un narcisista inmaduro, como podemos ver en estos segundos de video.